Todos los años lo que hacemos es una revisión de las bolas y vemos a que ellos normalmente suelen estar perfectas, pero siempre hay algún uno que a lo mejor se ve un poco en oro en el rado y parece que puede confundirse con un siete o cositas así. Y entonces lo que hacemos es, pues las volvemos a repetir. Este año han sido 57, que en un total de 100.000 pues no son muchas. Durante cuatro meses lo que hacemos es clasificar las bolas, teniendo en cuenta que cuando termina el sorteo se meten unos arcones y están todas mezcladas y luego lo que tenemos que hacer es clasificarlas por millares, ¿de acuerdo? Y esas millares luego se clasifican por centenas porque van en lo que llaman leiras. Y es muy importante, como os he dicho anteriormente, media hora antes de que empiece el sorteo, el público puede comprobar que su décimo está adentro a través de la bola. Entonces, claro, para hacerlo agilizar ese proceso tenemos que tenerlo perfectamente clasificado y perfectamente ubicado. Por eso la tardanza de los cuatro meses, porque son dos personas los que lo hacen también. Los bombos, pues es latón rojo, ¿vale? Que es una aleación de cobre, estaño y plomo. Pesan en torno, el premio, el de números son 800 kilos aproximadamente, con carga. Luego tienes también que miden como 2,80 metros de alto, para que te hagas una idea. El bombo de premios es más pequeñito y pesan unos 250 kilos. Bueno, nosotros normalmente siempre hay dos personas que están encargadas de enseñar las bolas al público y la parte técnica que es la encargada de bajarlas de lo que son las liras del paraguas. Es bastante difícil, son 100.000 y hay que maniobrar. Entonces, más o menos es el equipo técnico que está todo el año acostumbrado a manejarlas y dos personas de la casa que nos ayudan a enseñarlas al público. En total participan unas 7 o 8 personas.